Hola mi gente, soy Jorge con Jig Pro Fishing. Estamos aquí en Boynton Beach. Acabamos de llegar de un día espectacular de pesca. Hemos estado con José Ramón, un boricua y su hijo, el capitán. Hemos tenido un día espectacular de pesca. Hemos pescado entre los 700 y 900 pies de agua. Hemos cogido varios Golden Tiles super grandes. Hemos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! $ $ vas a rajar asesados para que el tipo que afuera y los minutos apagamos yo hago ahí acabo de ganar pescado acabo de ganar pescado si, de respirar me voy a poner lo mejor es bueno no puede vamos vamos a la subida imagínate puede ser vamos a ver que llevamos esta pegando probablemente esta pegando aquí es es la 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 Ahora vamos a ver si acabamos el límite, se está llegando, le acaba de bajar, a ver si agarramos el límite y ya podemos cambiar un poco la técnica, pero increíble, increíble, increíble. Vamos. Aquí estamos otra vez, a ver si bajamos el límite, tenemos uno grande en el cooler, estamos bajando otra vez, José ya está abajo y las condiciones son perfectas la verdad, un día espectacular, de película vamos. A ver si, a ver qué pasa, a ver qué pasa, aquí en lo profundo nunca se sabe. Buenísimo, uy está pegando, este va a ser bueno también. Está bueno, ha empezado, está bueno, está bueno, ya vio la luz, ya está casi, ya veo color. Bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Es más grande que el otro, yo creo, viste. Oye, ese es más grande que el otro. Wow, ese es más grande que el otro, no, no. No, es más o menos. No, es más pequeño. Vamos a verlo. Segundo Tamaño Increíble otra vez 900 pies de agua Espectacular Espectacular Tamaño Tamaño Vale, vamos a poner al cooler Vamos a ver si cogemos otro Uno más para el límite Ahí vamos Suba y sigue Ahí vamos al cooler Vamos al cooler So far So good Just keep it going Vamos a ir Chach Love you now Love you now I know how to 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 love you now Well, let's go Well, Jose está enganchado He's going to drop that prototype And he's going to throw his head To whatever Let's see ¿Para la verdad? ¿Para la verdad? ¿Para la verdad? No, el pequeño probablemente Yo me he ganado cuando La misma técnica Lo dejé caer al piso Y cuando lo levanté Ahí sentí algo Pero no fue algo muy ¿Entiendes? Muy exagerado Sí, fue un buen peso Ok Vamos Si tiene coda cuenta Me dio, me dio. Ahí viene, pescadito. Qué será, qué será. Parece un rossi, parece rossi. Es rosita, es rosita. Ahí está rossi, un buen rossi. Bueno, ahí estamos otra vez. Jose ha bajado el prototipo y ahí agarró... Nice ross fish. Estos peces están muy buenos en... Jose, ¿cómo tú cocinas el pez? ¿Qué le haces? Ceviche, ¿no? Ceviche, ceviche. No, ceviche. Está bueno. Otra vez con el triple ahí, ese no se iba a ningún lado. No se iba a ningún lado. Mira, quería enseñaros lo que voy a bajar siguiente. Vamos, esperamos. Sí. 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 Estoy bajando otro de los prototipos en 3.40. Y lo que he hecho es, estoy pescando triples en la parte de atrás. Porque es zona de Golden Tile aquí. ¿Vale? En la parte de adelante llevo un single. Y aparte llevo también... Acabo de poner una lucecita. Para que cuando esté profundo haya un poquito más la atención. Y... Y aquí está el setup. A ver qué pasa. Vamos a bajarlo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos. ¿Ya has pescado? Estoy. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué es el vídeo que pasó! Venga, vámonos. nos seguimos, Jose esta pero enganchado Jose esta enganchadísimo a lo mejor ya llevo aquí algo también bueno vaya límite vaya límite vaya límite vamos a hacer si llevas uno bueno es más grande que el mío esta mañana un buen pescado que tengo yo aquí no te preocupes llevas el triple S y se llena para arriba todavía está lejos 211 metros y como lo para mira mira y tiene 10 libras de freno 4.2 kilogramos para aquellos que lo hablan así y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!